Norma Rodríguez se despide como diputada local del Partido Acción Nacional ya que llega de nueva cuenta Pati Jiménez a ocupar su cargo, declarando a la exdiputada que se va satisfecha del trabajo que realizó en los pocos meses que estuvo legislando. Sí, mira, yo me voy muy satisfecha con la satisfacción del deber cumplido. Agradezco mucho la oportunidad que me dio mi partido para haber ocupado esta posición por este tiempo que para mí fue muy satisfactorio y también agradezco mucho a la sociedad por darme la oportunidad de servirles, espero que se hayan sentido muy bien representados, pero sobre todo también pues agradecerles a ustedes los medios que estuvieron siempre al pendiente de mi trabajo. Indicó que presentó varias iniciativas, las cuales varias de ellas fueron aprobadas por sus compañeros legisladores en bien de la población. Con la tipificación del delito de las bebidas con contenido alcohólico, pero las que están adulteradas, ¿verdad? La que tiene que ver con la utilización del papel reciclado y la que tiene que ver también con la del robo de escuelas. Pero en lo general pues me siento muy satisfecha de este trabajo realizado. Te digo, hay otros temas que se quedan pendientes que me hubiera gustado haberlos sacado, pero en su momento se verá la oportunidad de sacarlos porque todas estas iniciativas fueron mucho con el ánimo social, con un contenido social que generara un impacto positivo en la sociedad. Para Canal 12 Noticias con imágenes de Manuel Torre, les informa Roberto Silva Díaz.